Saludos, buenas noches, amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. En la Liga Dominicana, Leones del Escogido cumplen 100 años en el día de hoy y presentará un documental. En las grandes ligas, Detroit, con la tarea de definir el rol de Nomar Mazara, Eloy Jiménez será el jardinero izquierdo titular de los Medias Blancas en el 2021. En el baloncesto, Damon Green manda duro mensaje a la NBA en defensa de los jugadores que son cambiados. En el tenis, Nova Jorkopi y Serena van a semifinales en Australia. Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y visitar nuestras redes sociales Instagram y Twitter, el día guión bajo de O. Y en nuestro Facebook, periódico El Día. Les informo, Iván Cruz.